Puebla se vestirá de gala para albergar la producción de la más reciente propuesta de la empresa Volkswagen de México en el segmento SUV, el modelo Taos. Este modelo contará con la plataforma modular transversal MQB. Ofrecerá gran valor, economía de combustible, atractiva presentación, funciones avanzadas de info, entretenimiento y asistencia para el conductor. El nombre Taos es retomado de un pueblo en Nuevo México que ofrece experiencias como aventuras al aire libre, arte, diseño y gastronomía. Comentó el vicepresidente de marketing de Volkswagen de América. Esta unidad será el cuarto modelo que se producirá en la planta de Coplancingo, Puebla y se unirá a la familia de Golf, Jetta y Tiguan. En próximos días, Volkswagen de México anunciará el lanzamiento de este modelo a nivel mundial desde México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!